Capítulo, capítulo, parte de la página de Irlanda, meditando, de algún modo tiene relación de la relación de su pueblo, su pueblo, su Dios y su familia, cuenta en tu familia, efectivamente. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Al Pampa. Soy Jorge Domínguez, el director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn, y como de costumbre que este programa está con nosotros, con las respuestas en la mano, el padre Tomás del Valle, que es el conductor del programa de radio La Tertulia del siglo XXI. Padre, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jorge, y hola a toda nuestra audiencia que cada vez suma y se extiende entre nuestra comunidad. Vamos a estar hablando sobre la Biblia. Y en el último programa habíamos comenzado la historia del Antiguo Testamento, y usted había hecho una breve explicación de cómo esa historia se desarrolla, pero hoy le propongo un salto, le propongo hacer algo semejante con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento, hasta cierto punto es un poco más fácil, porque es hablar de una figura que es el link, la unión con el Antiguo Testamento, que es la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, su vida, su mensaje, sus actuaciones, la extensión del proyecto que nos trae, de eso es de lo que habla el Nuevo Testamento. 27 libros, comparado con 46 que tiene el Antiguo Testamento. Pero no se entiende el Nuevo Testamento sin la relación con el Antiguo Testamento. Es como un libro que tiene un prólogo muy largo. Un prólogo muy largo, efectivamente. Por eso, muchas veces, entre nuestra comunidad hispana, la ignorancia, pues miren, hay que ayudar a sacar las telarañas, o hay que hacer como el administrador de la reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Pues eso es lo que estamos explicando. Muchas personas se cuestionan, ¿por qué leer el Antiguo Testamento? Porque es la historia de la promesa y de la relación de Dios con nosotros, que va a culminar en la figura de Jesús. El Concilio Vaticano II nos lo recuerda, en todo momento, cómo el Nuevo Testamento es la prolongación y la presentación del mensaje redentor, del mensaje de Cristo, de la respuesta de Dios, hasta cierto punto, a todas las infidelidades que vemos en el Antiguo Testamento, la respuesta es Jesús de Nazaret. Podríamos decir que Dios nos habla de dos maneras, a través de la Biblia y a través de la figura de Jesús. Es la viva voz de Dios en medio de nosotros. Y eso se narra en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, esa es la semejanza o la continuidad. ¿Cuál es para usted la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo? El primero que está escrito pensando más allá, fíjate, más allá del pueblo judío. Está escrito en griego. Eso es, uno se pregunta, casualidad, ¿no? Casualidad. Providencia. En el mundo del siglo I o siglo II de nuestra era, la lengua culta, la lengua intelectual, era el griego. En el pueblo de Dios, en la Galilea, en la región donde vive, crece, nace, vive, desaparece Jesús desde el medio de nosotros, es precisamente la Galilea, que ha sufrido durante bastantes años la ocupación griega. De manera que el griego era lengua común, incluso entre la gente sencilla. La gente sencilla hablaba arameo y Jesús predica en arameo, pero para acercarse a los judeocristianos, con el arameo era suficiente, pero eran pocos, pero para acercarse a los cristianos de origen griego, de origen helérico, era mucho más amplio. Por eso los textos, todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Porque el cristianismo empieza, después de Jerusalén, el cristianismo empieza a extenderse a las comunidades judías del mundo antiguo. Sí y no. Empieza a extender, o sea, el núcleo, los tres grandes núcleos en torno a los cuales van a nacer los textos del Nuevo Testamento. Padre, perdón, le pregunto esto, porque usted me está diciendo que el Nuevo Testamento se escribe precisamente para esa gente, ¿verdad? Sí. A ver, perdone, adelante. Se escribe para la gente, hay que tener la clave de Pentecostés. Pentecostés es la respuesta a la Torre de Babel. La Torre de Babel fue la gran manifestación de la independencia del hombre, que sale cada cual hablando como... La confusión de las lenguas. La confusión de las lenguas. Pentecostés es la unión de las lenguas. Pero entonces, Jerusalén era una de las ciudades más cosmopolitas en aquella época, sobre todo en ciertas épocas del año, y una de ellas es Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Entonces, había judíos prosélitos, efectivamente, de la provincia romana de la Judea, pero los había de Roma, del Ponto, de Arabia... Que iban en esas fechas. Que iban en esas fechas. Entonces, cuando ellos impactan con el mensaje de Pedro, y luego siguen informándose, cuando se extienden, se llevan el mensaje. Y se van a formar tres núcleos. Jerusalén, Galilea y Roma. Y luego después, Pablo, que es la gran figura, el gran propagador del cristianismo, conoce muy bien con dónde se reúnen los judíos y dónde se reúnen, que son en las sinagogas. Y conoce muy bien las vías de comunicación. No olvidemos que el padre de Pablo era fabricante de tiendas de campaña. No eran tiendas de campaña para irse de camping un fin de semana. Hay que pensar las grandes caravanas de comerciantes, que iban 200, 300 personas. No había hoteles. Había que parar en medio de donde hubiera agua, para pasar la noche, para pasar el día, para negociar. Pablo lo conoce. Y cuando se activa en el ministerio... En esas postas del camino empieza él a difundir el evangelio. Y empieza con comunidad. Pero quiero decir, ¿cuándo es que ellos se dan cuenta que hace falta comenzar a escribir? Desde el primer momento. Desde el primer momento se dan cuenta de que quieren dirigir el mensaje a unas comunidades concretas, hay que ponerlos por escrito. En la segunda generación. O sea, que es una escritura hecha con un propósito, diríamos en términos actuales, pastoral. Pastoral y evangelizador. Y de hecho tienes los cuatro pilares del Nuevo Testamento, por así decir, son los cuatro evangelios. Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Marcos es el primero en escribir, pero teniendo en mente la periferia. Marcos va a dirigir su relato a cristianos procedentes del paganismo, procedentes de otras religiones. Mateo va... Cristianos de orilla. Cristianos de orilla. En la periferia, como llama Francisco. Mateo va a dirigir su mensaje a una comunidad que procede del judaísmo. O sea, lo cual nos está denotando que escribe después del año 70. ¿Por qué el año 70? La instrucción de templo. La instrucción de orilla. Y entonces hay que salir corriendo. Lucas no es judío. Tiene una mentalidad mucho más abierta. Hay la versión de que si era nativo de Creta, si era nativo de Chipre. El caso es nativo de un ambiente judío, de un ambiente no judío. Entonces va a presentar el mensaje universal de la salvación. Por eso va a tener datos que no aparecen en otros. La narración de la misericordia de Dios, del hijo pródigo, etc. En ese carácter universal nos va a presentar el rostro de Jesús para que lo conozcan todos. El rostro de Jesús está en el pobre, en el abandonado, en el que está sufriendo. Y Dios se dirige a nosotros con la misericordia. ¿Cuál es el núcleo, la esencia que ellos quieren transmitir en estos cuatro evangelios? La esencia es doble. La primera es Jesús viene a anunciar la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Dios es misericordia. Dios invita al amor, invita a la misericordia, invita a la acogida. E invita a formar una nueva historia. La historia que él le llama el reino de Dios. El reino de Dios, que nunca lo definió, con mucha astucia. Porque si hubiera definido, el reino es esto, hubiéramos puesto una fórmula. El que se salga de la fórmula, no, no. El reino se parece, el reino tiene unas leyes, el reino es aceptado o no es aceptado. Y ese es el mensaje. Primero, él es el enviado del Padre. Y segundo, nos invita a vivir de una determinada manera. Lucas lo va a decir para todos, Mateo para ex judíos, Marcos para paganos. Y Juan va a hacer una reflexión. Una reflexión, la clave del Evangelio de San Juan es el prólogo. En el principio estaba la palabra. Y la palabra se hizo carne. Se hizo carne. O sea, Dios se hace presente en medio de nosotros. Y va a ir, como en círculos concéntricos, va a ir expandiendo el mensaje. Tiene datos históricos, como ninguno de ellos. Por ejemplo, es el único que tuvo, hablando vulgar, que tuvo los pantalones de quedarse al pie de la cruz. Los demás, mucho Pedro, tú eres el hijo de Dios, pero cogieron la huyilanga, como decían en Borinquen. Cogieron la huida. Y el caso de Marcos desnudo. Y el caso de Marcos desnudo. Así que, entonces, son textos dirigidos a unas comunidades concretas. Y son todos de la segunda generación. Porque la primera generación de cristianos, del año 1 al 40, habían visto a Jesús. No necesitaban datos por escrito. Se empiezan a guardar. Pero ya la segunda generación... Cuando empieza a morirse la primera generación es cuando decían que hay que escribir. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, Marteo, Marcos... De hecho, el texto más antiguo del Nuevo Testamento no es el Evangelio de Marcos. Es la carta a los tesalonicenses de Pablo. Es la que se considera el texto más antiguo. De estos otros textos, aparte de los evangelios, vamos a conversar también, Padre, por supuesto. Pero después de una breve pausa comercial. En un minuto regresamos con ustedes. Jorge Domínguez, este servidor. Y el Padre Tomás del Valle con todas las respuestas. En la pausa, usted me estaba comentando, ¿no? Que el Concilio Vaticano II, que ya hace 50 años que terminó. Exactamente. Que daba como una... No una relectura, pero sí refrescaba nuestra visión de la Sagrada Escritura. Sí. El Vaticano II, uno de los grandes aportes, va a ser precisamente la Constitución sobre la Palabra de Dios. Es en el grado de Constitución pastoral. O sea, no es un documentito más. Después de la Sagrada Escritura, la importancia en los documentos de la Iglesia está precisamente lo que dicta un concilio. Sobre todo, las constituciones. Porque el concilio puede tener otras variantes, otros documentos, pero las cuatro constituciones... Y en el fondo, el Vaticano II es un pueblo que escucha la Palabra de Dios. Entonces, la audacia del Vaticano II es que llega a comparar la encarnación de Cristo con la Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, Padre? Bueno, Dios, que es muy sencillo, que Dios nos habla de dos maneras. Nos habla a través de su Palabra y, en la misma categoría, enviando a su Hijo, Cristo Redentor. Entonces, prácticamente podríamos compararlas de igual a igual. Es exactamente lo que dice San Juan. Lo que dice San Juan. El principio era la Palabra y la Palabra se hizo carne. Efectivamente. O sea, la gran audacia y gran novedad del Vaticano II es abrir la Palabra de Dios a todos. Hasta el Vaticano II, hasta hace 50 años, no había el fervor y el ansia de la lectura de la Palabra de Dios. Probablemente no estaríamos teniendo este programa. El Concilio Vaticano II tiene 20 y pico documentos, pero los cuatro principales son las cuatro constituciones. La Palabra de Dios, que es la escucha de la Palabra. Esa Palabra de Dios que se celebra en la Constitución sobre la liturgia. Pero ¿quién la celebra? Un pueblo que es luz de las gentes. La Lumen Gentium, que es sobre la constitución de la Iglesia. ¿Quiénes forman la Iglesia? No el Papa, los obispos, los sacerdotes y luego el rebaño. No. Todo pueblo, todos los bautizados somos pueblo de Dios que vamos iluminando el mundo, luz de las gentes. Pero corremos el peligro de quedarnos aislados. Entonces, la Iglesia abierta al mundo. La Constitución sobre las alegrías y las tristezas. Comienzan las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad. Son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano le exagena al creyente. Conectado primero con la Palabra. Y Padre, habitualmente ahora en la misa, tenemos cuatro lecturas. La lectura del Antiguo Testamento, que es la primera lectura. El Salmo, después la Epístola y después el Evangelio. Digamos, para los primeros cristianos, la Epístola era realmente una carta que habían recibido. Hablamos de los Evangelios, vayamos a las cartas. O sea, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. De los cuales cuatro Evangelios, diversas cartas. El núcleo fundamental de las cartas es el de Pablo. Las cartas que Pablo escribe, pero también hay cartas que se llaman cartas católicas. San Juan tiene tres cartas, Pedro tiene dos, Santiago, Judas. Y una carta que ha sido el dolor de cabeza de todos los expertos, la Carta a los Hebreos. Que prácticamente no es una carta, es una humilidad. La última que me contaba, preguntando con interés al padre Randy Soto, que fue profesor del seminario de San Luis y actualmente está en Roma, el profesor de la Gregoriana, parece ser que la Carta a los Hebreos, el autor es Lucas. Y es un sermón, no es una carta. Un sermón de Lucas. Un sermón de Lucas, que habla sobre todo, es la gran carta del sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero que quiero decir que eso, en general, las cartas son documentos muy específicos, escritos pensando en problemas específicos del momento y para comunidades cristianas de ese momento. Que nos han servido a todos. Que no nos han llegado todas, porque se sabe, por ejemplo... Evidentemente, tendría que haber más cartas. Uno de los catedráticos de Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia de Salamanca, dice que Pablo escribió seis cartas a los corintios, de las cuales se han conservado dos. Incluso en una de las cartas, Pablo habla de la carta de la Odisea. No se sabe dónde está esa carta. De lo que nos ha llegado, que va a ser el pape a Gelasio después de las persecuciones, que da la lista, después va al concilio de Trento, eso es lo que tenemos. Eso es lo que nos ha llegado. Hay cartas de autores que no están en el Nuevo Testamento, pero que podrían haber estado, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, el Pastor de Hermas, la Didascalia o Enseñanza de los Apóstoles, pero lo que tenemos, eso es lo que aparece en este momento. ¿Por qué esas y no las otras? ¿Por qué incluimos la carta que incluimos? Hay una tradición de conocimiento en medio de la comunidad de que son de los apóstoles, o de su escuela apostólica. De hecho, Pablo, aunque no conoce directamente a Jesús, se encuentra con él en la famosa caída del caballo. Es el proceso de conversión, se bautiza y se desaparece. Pablo está seis años de su vida desconocido. De ahí se habla de todas las teorías habidas y por haber, que se estuvo en Petra, que se estuvo en Arabia, hasta que finalmente se reactiva en el ministerio. Claro, pero bueno, que lo que usted dice es que San Pablo, a pesar de que no conoció en carne, personalmente a Jesús, era considerado desde la primera comunidad cristiana como un apóstol. Pero un apóstol. Y el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles, por una cosa muy interesante. Recordemos que Pablo era judío de religión, pero no judío de nacimiento. Era hijo de judíos, pero judíos en el exilio, o en la diáspora, o en la emigración. Era new yurican. Era new yurican, no se puede ponerle así. Entonces, se siente más cómodo en griego. O chicano, digamos. O chicano. Pero quiere decir, era un judío nacido fuera de... Un judío nacido fuera de Israel. Pero que conoce profundamente las escrituras. El Antiguo Testamento había sido alumno de los grandes maestros del judaísmo. ¿Guilel o Gamaliel? Gamaliel, claro. Gamaliel, sí. Entonces, su frame mental es griego. Por eso escribe en griego. Y es ciudadano romano, como bien dice él. Y es ciudadano romano. Es como tus hijos, que tú eres cubano, pero tus hijos son ciudadanos americanos. Exacto. Así que, entonces, así le ocurre con Pablo. Y por eso Pablo es el link. De hecho, maliciosamente, algunos dicen, Jesús vino a anunciar el reino y Pablo inventó la iglesia. Claro, sí. Y hay muchos pensadores que han dicho básicamente eso. A veces para bien. Y a veces para no tan bien. Y a veces no para tan bien. Porque el Nietzsche, las cosas que dice sobre Pablo son horribles. Son horribles. Pero en el fondo, tanto los que hablan bien como los que hablan mal, reconocen en Pablo el gran difusor del cristianismo. Hay que tener en cuenta también, el grupo de los doce seguidores de Jesús sabían de pesca, sabían de hacienda. Mateo era recaudador de impuestos, pero con una mentalidad muy cerrada. Una mentalidad de pueblerina, por así decir. Mientras Pablo es más universal, más abierto. Conoce perfectamente el griego, conoce perfectamente el hebreo, conoce sus derechos como ciudadano. Ha viajado. Ha viajado. Ahí la importancia del viaje. Porque San Agustín después afirmaba, el mundo es como un gran libro. Y el que nunca sale de su casa es como si hubiera leído una sola página. Entonces, es ese contraste entre unos campesinos, pescadores, negociantes, y un hombre universal que tiene una mentalidad más abierta. Y por eso no es extraño que en la Carta a los Tesalonicenses, a finales de los años 40, comienzos de los 50, ya había comunidad en Tesalónica. Porque había judíos. El núcleo primero de los cristianos en estas comunidades tenía algo que ver con el judaísmo. Porque ellos aterrizaban en la sinagoga. Ellos sabían que en la sinagoga era el lugar de encuentro. Bueno, padre, pero si aquí, quiero decir, en Nueva York es el mejor ejemplo de eso. Uno sabe que los taxistas son pakistaníes. ¿Por qué? Porque habiendo un grupo de pakistaníes, cuando llega un pakistaní nuevo, donde consigue trabajo es con su primo o su amigo taxista. Igual sabemos que los mexicanos son chefs, incluso en los restaurantes tailandeses. ¿Qué quiere decir? Hay profesiones... Ese sentido de comunidad. Exacto. Que el amigo del primo o del hermano es el que te mete. Y por lo tanto se van creando pequeñas comunidades. Me imagino que si eras judío y llegabas a cualquier ciudad, ibas a la sinagoga, aunque sea para hacer conexiones. Sí, efectivamente. El ser humano es el ser humano. Punto. Y Pablo se dirige con picardía, vamos a llamarle así, a las grandes ciudades. Las grandes ciudades eran Alejandría, Éfeso, Corinto, Roma. Van a ser las cuatro grandes ciudades a las cuales él va y se dirige. Y para difundir la buena nueva hay que ir a las ciudades. Hay que ir a las ciudades. Hay que usar los medios de comunicación que había en aquella época. O sea, que Pablo, como especialista de marketing, era un genio. Venía de una empresa familiar. De una empresa familiar que fabricaba en tiendas de campaña. Y vas a fabricar, pero hay que venderlas. Habría que tener conexiones con tal líder de caravanas, con tal otro, en tal ciudad. O sea, que era un moderno publicista y experto en mercadeo. Esas primeras comunidades, ¿hasta cuándo piensan que la segunda venida de Cristo es inmediata? ¿Cuando empiezan a escribir es que se están dando cuenta que la cosa va para largo? De esos dos temas, que me parecen interesantes esas dos preguntas, vamos a hablar cuando volvamos de la próxima pausa comercial. No se pierdan las respuestas del Padre Tomás. Los esperamos. Hola, bienvenidos de vuelta para este último segmento del programa de hoy. Y como estaba diciendo, Padre, yo tenía dos preguntas que quería que usted me respondiera. Al principio, incluso en algunas cartas, uno nota la sensación de que los primeros cristianos tenían la idea de que la segunda venida del Mesías iba a ser dura ante su vida. De hecho, no pasará esta generación. Era inminente. Pero es un sentimiento que está presente no solamente por la figura de Jesús. Era un ambiente muy fuerte en el judaísmo. Por eso cuando Jesús aparece, Juan le dice, vayan y pregunten, ¿eres tú o tenemos que esperar? Porque estaban... ¿Eres tú el que ha de venir o...? ¿O tenemos que esperar? Porque era ese sentido de proximidad. Y por eso también cuando en el Sanedrín discuten sobre el problema con los apóstoles, en el libro de los hechos, y uno de ellos dice, miren, señores, dejémonos de historia. Si estos vienen de Dios, recuerden el caso, se murió y se acabó, como diríamos vulgarmente, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si es de Dios, va a continuar. Seguirá. O sea, había ese sentimiento de cercanía del Mesías. Las primeras comunidades de, ah, Jesús es el Mesías para nosotros, va a venir pronto, porque ha dicho, volveré. Es más, no solamente ha dicho volveré, sino que nos ha dado la lista de los requisitos para entrar en el nuevo reino de Dios. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, etc. En el capítulo 25 de San Mateo. O sea, había ese sentido inmediato. Pero la otra parte de mi pregunta era, cuando deciden empezar a escribir los primeros cristianos, y usted dice que es la segunda generación la que empieza a escribir, y esta era mi interrogante, ¿será porque empieza la comunidad a darse cuenta que la segunda venida de Cristo no es inminente? Han pasado dos mil años y aún no ha sucedido. Pero cuando ellos deciden sentarse y empezar a escribir, ¿es porque se han dado cuenta de que esta primera idea quizás no se va a dar? En parte sí, pero en parte también alguna de las cartas es para resolver problemas inmediatos. Por ejemplo, creo que es la carta de Timoteo, le tiene que decir, Timoteo es el presidente, un hombre joven, enfermo del estómago. Tiene que presidir una comunidad. Entonces Pablo le recomienda, elige los diáconos que sean de tal categoría, elige los obispos que sean de tal... Y parece que los dos tenían un problema bastante común hoy en día, y es el alcohol. Porque dice que no sean... ¿Quiénes tenían problemas con el alcohol? Los dirigentes de la comunidad. Porque tanto la recomendación que da Pablo a Timoteo, que sean esposos de una sola mujer, que no sean pendencieros, que no sean dados a la bebida. O sea, parece que era común, como es muchas veces común, entre nuestras comunidades, el alcoholismo. Eso no es de inminencia de la venida del reino. Las cartas que más insisten, sobre todo la carta, la más antigua de todas, la carta a los tesalonicenses, la venida del Señor, hay que estar preparado. Después va a ir, sí, hay que estar preparado, pero a largas la fiamos. El punto es que... Exacto, que poco a poco la comunidad va percibiendo la idea de que la segunda venida no es... No es tan, 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 tan inminente. Bueno, se encuentra también con problemas de que... En el caso de Apolo, que está predicando el bautismo de Juan, no el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que nace a partir de Pentecostés. O sea, hay en... En este contexto, ¿cuál es el significado del único libro del que no hemos hablado hoy, del Apocalipsis? Que habla, por supuesto, del fin de los tiempos. Sí, el libro del Apocalipsis es bastante complejo. Está escrito en una cierta clave, una clave de ánimo a la comunidad. La comunidad cristiana... ¿De ánimo, padre? De ánimo a la comunidad. Se encontraba viviendo una situación... Pero es como una terapia de shock. Bueno, las terapias de shock también pueden aparecer en la palabra de Dios. El problema es el siguiente. Es en el momento que está escribiendo Juan, que no sabemos quién era tal Juan, porque si es un libro en clave, difícilmente vas a enseñar las claves. Bueno, vamos a... Es un momento que ya se ha desatado la persecución de Nerón. Es donde han muerto Pedro, donde han muerto Pablo, donde han muerto los primeros mártires. Entonces, es un sentimiento de ánimo. Ven, Señor Jesús. Entonces, van a ocurrir una serie de cosas que son parte de la persecución. Es tratar de darle sentido a ese dolor por el que están pasando. Por ese dolor que están pasando. Pero es un libro de esperanza. No es un libro lúgubre. Es la única obra grande que hay en toda la Sagrada Escritura del género literario apocalíptica. Habrá también fragmentos en Daniel, habrá fragmentos en otros libros, pero un libro como tal de la apocalíptica solamente es ese. Pero no olvidemos una cosa muy importante. Es un libro para dar ánimo y a la espera del Señor. Hablamos del Apocalipsis, que es el último libro, y hablamos de la esperanza. Y esperamos que, como siempre, usted dé, digamos, la reflexión final, que seguramente nos dará esperanza también. Volvemos a lo mismo que hemos dicho en ocasiones, en programas anteriores. La mejor forma de conocer la Sagrada Escritura es leyéndola. Y leyéndola, el Nuevo Testamento es hasta cierto punto más fácil, porque está escrito con una mentalidad más occidental, no una mentalidad judía, como puede ser el Éxodo, el Levítico y demás, sino una mentalidad universal. Por eso está escrito en griego. No es pura casualidad. Es para llegar al hombre y mujer de todo el tiempo. Entonces, ¿cómo llegar? Leyéndolo. Es más fácil conocer el texto, conocer el contexto, conocer la cultura en la cual esta parte de la Escritura llega hasta nosotros. Por eso mi recomendación, no dejemos que sea tan solo lo que nos leen en la celebración de la Eucaristía, nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Entonces, echémosle ganas y empecemos a leer uno a uno cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Gracias, Padre. Gracias otra vez por recordarnos que hay que leer la Biblia. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy y los esperamos en el próximo programa de Alpampam para hablar con el Padre Tomás del Valle en esta ocasión sobre la Biblia. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!